Cuando yo te bailo Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Ya veo el brillo en tus ojos Es un placer conocerte Quizá tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te pega Es un placer conocerte Quizá tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te pega En mi vida de disco estaba ardiendo Había muchos tipos pero a ti te voy el primero Camiseta armani con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Yo solo te bailo a ti Y me estaba mirando, estaba temblando Tú acelerabas, tú me sigas tanto Desde ese momento supimos que iba pa' largo Yo solo te bailo a ti Te bailo a mi mira, yo sé que tú me amas No quería estar atada pero a ti te casaba Te bailo a mi mira, yo sé que tú me amas No quería estar atada pero a ti te casaba Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo sé que cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Cuando yo te bailo sé que cuando yo te bailo sé que cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Es un placer conocerte Quizá tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te pega Es un placer conocerte Quizá tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te pega No me mira, yo sé que tú me amas No quería tan, 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 pero a ti te casabas Te bailo, me mira, yo sé que tú me amas No quería tan, 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 pero a ti te casabas No quería tan, 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 tan La viseta armadilón, pantalones negro Yo solo te bailaré No miras, no te enrán No te enrán, no te enrán Si atrás, no te enrán No te enrán, no te enrán No te enrán, no te enrán No me voy a bailar No me voy a bailar No me voy a bailar No te enrán, no te enrán 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 I'm so alone, trying to find my way back home to you I'm so alone, trying to find my way back home to you I'm so alone, trying to find my way back home to you